Esas son algunas de las actividades que nos esperan en los próximos días. Nos tenemos haciendo eco de ellas, no se preocupen, pero ahora vamos a cambiar completamente de asunto. Nos vamos a ir al entorno de la Universidad de Burgos, donde estos días se está desarrollando una campaña dirigida a frenar la adicción al juego de los jóvenes, así que no es casualidad que se desarrolle en el ámbito universitario. La campaña se llama Hazte un fuera de juego y nos acompaña en el plato de 8 Magazine el coordinador de esta campaña, que es Adrián Mayen. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Esta es una campaña que lleva algunos días ya la Universidad de Burgos, ¿no? Sí. Empezó la semana pasada. Eso es, ha estado dos días. Hoy ha sido el último y se ha desarrollado allí, entre otras cosas. Esta era una de las acciones. Esa era una de las acciones que habéis puesto físicamente, por así decirlo, en la universidad. ¿En qué consistía? Bueno, era un iglú, como una especie de carpa que era municipal, porque esto viene de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento. Entonces, bueno, pues desde ahí se montaba el iglú, que representaba una habitación de un chico de 20 años, y mediante un audio 3D, ellos se ponían los cascos, cerraban los ojos, y mediante un audio 3D, pues vivían la situación de una persona de 20 años que empieza a tener un conflicto familiar a raíz del juego. La verdad es muy interesante, por eso, claro, así contado, bueno, pero que cuando lo escuchas el audio, pues oyes cómo se mueve tu pareja, cómo te habla el oído, cómo te dice, entonces, la verdad que empatizas... Es algo muy sensorial, ¿no? Eso es. Lo sientes y tú te conviertes en el protagonista de la historia, sí. ¿Qué impacto ha tenido la campaña? ¿Qué comentarios has recibido? La verdad, bastante positivos. A la gente, claro, como es algo un poco, bueno, novedoso en ese sentido, pues la verdad que sí que ha gustado, bueno, pues por eso, siempre que es algo un poco diferente, y además es algo como que está muy en el ambiente, y hoy, por ejemplo, que ha habido menos gente, porque ha llovido un poquillo y demás, pues la gente se quedaba y comentaba, y decían, pues eso, que la mayoría conocían a alguien que empezaba a tener algún problema, o que jugaba demasiado, o ya se percibía esta situación de, sobre todo con el tema online, como un problema. Vamos a hablar de eso, porque ese es el origen de esta campaña, y lo que pretende combatir de alguna manera. Vosotros habéis detectado que la adicción al juego entre los menores de 30 años se está convirtiendo en un problema, que además tarda en detectarse, porque como casi siempre se trata de apuestas online, pues pasa muy desapercibido, hasta que el problema es bastante grande. ¿Qué impacto tiene el juego en los jóvenes en este momento, Adrián? ¿Tenéis datos? Pues la verdad es que no hay mucha, mucha información sobre esta, ni concreta, ni... O sea, faltan estudios, pero sí que eso, hay un nuevo perfil de jugador que está entre 18 y 25 años. Hace seis años el perfil del jugador estaba entre 35 y 45 años, y bueno, era varón. Y ahora se detecta este nuevo perfil que está entre 18 y 24 años, y sobre todo con tema de apuestas online. O sea, sí, apuestas deportivas y en modo online. Entonces, es un problema porque, claro, no es lo mismo una persona mayor, madura mentalmente y con una vida un poco más desarrollada, que aún así acaban cayendo en la adicción, que una persona de 18 años que empieza a jugar, que gana, que gana, que gana, hasta que deja de ganar y lo pierde todo. Y es más, nos han escrito personas a reacción a esta campaña, diciéndonos gente, bueno, un chaico de mi edad, de 25 años, escribiendo cómo acabó robándole joyas a sus abuelos, cómo perdió a sus amigos, a su familia, pensó incluso en suicidarse. Entonces, bueno, que parece que no, porque está muy invisibilizado, pero realmente es un problema. Claro, está muy invisibilizado por el tipo de hábito que es, porque se hace en privado, a través de las redes sociales, entonces, hasta que salta, pues pasa bastante desapercibido, como decíamos. A vosotros os preocupa, a falta de datos, que hay muchos estudios por hacer, como nos decías, Adrián, os preocupa la evolución que está teniendo el perfil del jugador, ¿no? Que es muy rápida y que se está, bueno, se está convirtiendo en un perfil mucho más amplio que lo que era hace muy poco tiempo, como nos has explicado. Claro, nosotros hemos hecho una actividad con diferentes institutos en la estación y cuando hablaba, yo hablaba con ellos, con los chavales y les decía, eran chicos de secundaria, chicos y chicas, y decían, decía, vamos a sacar los estereotipos, ¿no? Y vamos a decir, ¿cómo vemos nosotros el perfil del jugador? Y yo decía, ¿hombre o mujer? Y todos decían, ¿hombre? Y edad, empezaban 50, 45, ¿y a qué juegan? Y todos a las tragaperras. Entonces, bueno, ese es el perfil que igual tenemos todos en nuestra cabeza, pues eso, es por el creciente número de personas que participan de ese nuevo perfil. Además, hemos hablado con la asociación de aquí de Burgos, de ludopatía, y bueno, que han apoyado completamente la campaña y les parece que, vamos, totalmente de acuerdo, que cada vez reciben a más jóvenes burgaleses jóvenes. Adrián, tú estás coordinando esta campaña porque te has ocupado de estudiarla, forma parte de tu trabajo fin de máster, ¿no? Sí, eso es, sí. Estoy haciendo un máster en, bueno, estoy de comunicación audiovisual, aquí en la Universidad de Burgos, y ahora mismo estoy haciendo un máster en la Universidad de, bueno, de Valladolid, un máster en comunicación con fines sociales, estrategias y campañas se llama, y bueno, pues como fin de máster tenía que hacer una campaña, lo hablé con Cipri, que yo estoy con una beca en la Concejalía de Juventud, y le pareció que este tema era muy interesante y, bueno, pues entre todos lo hemos sacado. Y ya estás teniendo algo de feedback de este trabajo a través, por ejemplo, de esta campaña que habéis hecho en los exteriores de la Biblioteca Central de la Universidad de Burgos, con esa carpa y ese iglú. Adrián, es muy difícil pronosticar, pero si yo te saludase, hemos hablado de cómo ha cambiado el perfil en los últimos seis años, si yo te volviese a invitar, que espero verte antes, por cierto, por acá, pero si te volviese a invitar el año que viene, ¿crees que la situación sería la misma? ¿Se habría agravado? La tendencia es creciente. En los últimos cinco años, un estudio decía que había crecido en un 500%, o sea, que es como un 100% al año de aumento. Entonces, la tendencia es el aumento. Entonces, bueno, pues con esto, si conseguimos frenar un poco, o por lo menos, no el juego en sí, no el hábito del, o sea, no el jugar en sí o el apostar en sí, sino el ser conscientes de que hay una línea y que si la pasas empieza a ser un problema, ¿no? Cada vez se está normalizando más. En los bares puedes ver cómo grupos de G20 joven hecha, o sea, apuesta durante un partido. Entonces, saber que eso puede llegar a ser un problema y saber que puede llegar a la ludopatía y a una adición al juego, pues sería un logro ya de la competencia. Estaba relacionando lo que estabas diciendo con las apuestas que se hacen, las apuestas deportivas, por ejemplo, que cada vez son más frecuentes, ¿no? Y también las salas de juego que están empezando a proliferar y hay un debate también en torno a ese tema. Así que igual tienes que volver pronto para hablar de esas cuestiones, ¿qué te parece? Pues sí, yo encantado, cuando quieras. Estupendo. Bueno, felicidades por este trabajo, Adrián. Muchas gracias por habernos acompañado. Y lo dicho, te espero pronto por aquí, por 8 Magazine. Cuando acabes el máster, ¿te queda poco? Sí, ya acabamos enseguida. Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Pues mucha suerte y te esperamos pronto por aquí. Y nosotros vamos a seguir hablando de comunicación y de periodismo y también de redes sociales, pero desde otro punto de vista queremos hablarles de un libro que se presentaba hace pocas jornadas en la capital. Se llama Crímenes en el futuro. Tiene mucho que ver con las redes sociales y lo firma Juan Soto. Lo descubren en este reportaje que firma mi compañera Carla Martín. Juan Soto es columnista, colaborador en programas de televisión nacionales y escritor. Con Siberia recibió el premio Tormenta al mejor autor Revelación. Con ajedrez para un detective novato, el premio Ateneo Joven de Sevilla y su ensayo Arden las redes fue un éxito de crítica y ventas. Un éxito que volverá a perseguir con su último trabajo, Crímenes del futuro. Es una novela que surge de la siguiente pregunta. ¿Cómo van a vivir mis nietos? Y esto lo digo yo, que soy así de joven, que no tengo ni hijos, pero porque la preocupación está cuando leo, la preocupación aparece cuando leo los periódicos, cuando veo que de esta crisis estamos saliendo un poco torcidos y que estamos recorriendo un camino cuyas consecuencias van a pagar los que no han nacido todavía. Es una novela que discurre en un futuro en el que España se parece más a los años 40 que a lo que suele contarnos la ciencia ficción. Aquí no hay naves, hay aperos de labranza en este futuro que he escrito. Crímenes del futuro, dividido en tres partes, reflexiona sobre los ideales de transformación y justicia social y la pérdida de la inocencia de los jóvenes en un mundo que se hunde. A mí me interesa la historia por cómo afecta a la gente que no sale en los libros de historia. Entonces los personajes son tres, los protagonistas de la novela son tres mujeres normales y corrientes que se ven envueltas en revoluciones, en historias de amor, en todo lo que pasa en una vida donde se mezcla la situación política y la intimidad. A mí me interesa cómo la historia se filtra en las personas que son donnadies o doñas nadie. La novela lanza una mirada pesimista hacia el futuro de la civilización a través de la que muestra en qué se convertirá la sociedad si no somos capaces de reaccionar e impedirlo. En la novela lo que hago es ponerme en un futuro que es peor que este presente, pero donde se van a reconocer algunas cosas del presente. Por ejemplo, en la novela le han puesto una calle en Madrid, hay una calle que se llama Presidente Aznar, hay una plaza a Daniel Lacalle, que es un economista liberal. El lector va a ir viendo que ahí ha pasado algo y se lo va a imaginar, va a encontrar pistas del presente. Para ello recurre a temas como el narcisismo, el culto a la imagen, la búsqueda de la felicidad o la lucha de clases. Lo que me interesa es imaginarme qué pasa, por ejemplo, con una niña, Julia es una de las protagonistas, que es una niña prodigio, que tiene un cerebro excepcional, que es una niña listísima y que tropieza una vez y otra con unas barreras que actualmente no existen pero que se están empezando a levantar, barreras de clase. Tres historias en las que el futuro no se diferencia tanto del pasado y con las que el autor parece estar avisándonos de lo que está por venir. Los lectores me están diciendo que parece un aviso la novela. Me están diciendo, ¿tú crees que el futuro va a ser así? Me preguntan. Digo, no, yo creo que depende de nosotros. O sea, el título Crímenes del futuro hace referencia a todas esas cosas que ahora hacemos distraídamente y cuyas consecuencias padecerán otros. Así que tiene algo como de advertencia, quizá. Solo queda leerlo y descubrir si ese futuro que dibuja Juan Soto es el que queremos para nuestros nietos. Qué inquietante el futuro que nos plantea Juan Soto en su novela. Bueno, vamos a reflexionar un poco en la pausa de publicidad y a la vuelta abrimos nuestro tiempo de tertulia. Hasta ahora. Música Música